Es el reto suicida Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Ah caray, eso si me interesa eh Esta perra esta loca Seres arpugnantes ¿Por qué me persigue la desgracia? ¿Qué rayos haces aquí, Fred? Unos momentos después El negro está yendo a través de las paredes Está reparando la nave Eso tiene sentido para mí Vámonos, vámonos, vámonos Vale Mal bakın Y ahora qué? Solo, solín, soleito Jejejeje eso fue estupido MATEN ME ME DA моO HE� HACER TAREAS no es rosa ni nadie yo si soy ¿QUÉ ESTÁ PASANDO DOCTOR QUÉ ESTÁ PASANDO!! no voten al blanco que soy yo Es el negro ¿Negro? Sí ¿Qué sucede aquí? Eso no me lo esperaba Celeste, me quiero morir Si votenme pero al blanco no Les quiero morir Unos momentos después Estoy feliz que no ¡Wow! Oye, estoy confundido ¿Es un final triste o un final feliz? Yo soy el impuesto Pero soy bueno y no los voy a matar Los quiero mucho Y ellos pues creo que me quieren mucho a mí Porque me tratan muy bien Unos momentos después ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé Quiero una explicación Duy en las primeras Deja difícil ¿Qué ha llamado? ¿Qué ha dado? ¡Puedo ver como al sur Gracias por ver el video.